¿Qué es el trabajo de la misión? Pero pues todo esto ha encadenado un buen entrenamiento y un proceso de entrenamiento que inicia desde cero hasta el momento en que ya, como en mi caso, estamos en la capacidad de tomar decisiones que pueden significar o salir todos con vida o perder todos la vida en el momento de determinada misión. Usted pelotea un avión que es de rescate, pero hay otro tipo de pilotos que son los aviones de combate, ¿no es cierto? Usted va con los de rescate. Yo soy piloto de helicópteros del Ejército. Como piloto yo me desempeño en este momento. Soy orgánico del Batalón de Operaciones Especiales de Aviación, que hace parte de la División de Asalto Aéreo del Ejército. Soy piloto de helicóptero Black Hawk, la versión UH-60 Lima y ahora las siete nuevas aeronaves que compramos con el Ministerio de Defensa. Pero igual combate o siempre está en rescate. Como aeronave utilitaria, el UH-60 S-70 India, nosotros cumplimos diferentes tipos de misiones. El helicóptero que yo tengo asignado, el que estoy autorizado para volar y que estoy calificado para volar, cumple diferentes misiones a lo largo y ancho del territorio nacional. Dentro de esas misiones estamos involucrados de lleno en los asaltos aéreos, operaciones especiales. Estamos dedicados dentro de las evacuaciones casuales en el campo de combate. Estamos dedicados a la parte de los abastecimientos, a llevar la comida, los víveres y todo lo que necesitan nuestras tropas en el área de operaciones. También en algunas ocasiones apoyamos a entidades civiles y a todo nuestro pueblo colombiano que necesite nuestro apoyo. Ahí estamos nosotros presentes. Hablemos de esas operaciones de rescate. Cuando le dicen, capitán, tiene que ir con sus hombres a rescatar unos hombres que están heridos en X punto geográfico del país. La misión, buscar dónde aterrizar, ¿es lo primero? Pues la misión se divide en diferentes etapas. Inicialmente recibimos la misión en donde estemos destacados. Ahí hacemos un planeamiento. Cuando nosotros estamos ahí, siempre llegamos y hacemos un planeamiento previo porque sabemos que en algún momento vamos a tener que reaccionar para poder extraer alguna víctima del conflicto, sea enemigo, sea propias tropas o sea de la población civil. Entonces, es algo que tiene que ser muy rápido, muy ágil porque prácticamente de nosotros depende la vida de esa persona, o sea, la inmediatez con que nosotros reaccionemos y estemos en el punto. Lo más rápido posible que podamos evacuarlo son minutos o segundos de que esa persona va a poder tener un chance de vida más. Pero por lo general tiene que mirar si puede aterrizar para hacerlo y si no, buscar cómo aterrizar y si no, descolgar a sus hombres. Sí, son diferentes tipos de escenarios que se presentan en el desarrollo de las operaciones. En algunos momentos uno puede llegar hasta tierra, puede aterrizar. A veces toca aterrizar en mi helicóptero, el tren de aterrizaje son tres llantas. A veces nos toca aterrizar en una sola llanta y mantener ahí quieticos, esperando que se desembarquen nuestros enfermeros, que llegue el personal que se tiene que embarcar y pues a eso se le suma toda la tensión del enemigo, porque si hay heridos ahí es porque el enemigo está cerca. Entonces, nosotros estamos aterrizados, ciertamente estamos vulnerables y dependemos de la escolta y seguridad que nos preste la otra aeronave que nos acompaña en estos casos. Vamos a hacer una pausa y ya llegaremos al segmento final para hablar del miedo y la muerte.